¿Saben de quién se trata? Muy buena, señor. Se trata del mismo señor. Es Reinaldo Galvis, un pensionado de 87 años que se convirtió en símbolo por enfrentar a los encapuchados que tacaban a piedra a los policías en la Plaza de Bolívar. Yo salí a bailar cuando no se podía por la manifestación que había. Me fui para la Plaza de Bolívar y vi que le estaban echando piedra, tirándole piedra a la policía. Y yo me metí de escudo a defender a la policía. Confiesa que para el momento no midió el riesgo en el que estaba. Sí, pasaban las piedras. Yo me les enfrenté a muchos. Y los que tenían la cara tatada, ¿no? Les quité. Y la policía merece el respeto porque la policía vela por todos los civiles, ¿sí? No duermen. Dice que lo único que tenía para detener a los encapuchados que atacaban con objetos contundentes a la policía era su bastón. Yo bailo con él, yo bailo mucho. Y les decía, paz, paz, paz. No hagan eso, no hagan ello. Ellos son humanos. Es muy formal, ágil y lleno de vitalidad. Bailo bolero, pasillo, balses, cha, cha, cha. La familia del señor Reinaldo se enteró que estaba defendiendo a los policías cuando lo vieron en vivo por televisión. La familia del señor Reinaldo se enteró que estaba defendiendo a los policías.